Voy a lanzar una alerta de mis streamings de YouTube y vas a flipar. ¡Qué bienvenidos a YouTube! Bienvenidos a Chibers y Tubes del Mundo. Y he conseguido enlazar mis alertas de YouTube con las luces que tengo detrás. Con solo unas, porque las otras van a su rollo. Todo esto gracias a un programa llamado Lumia Stream, que os voy a explicar hoy. Y este vídeo es gracias siempre a OUNED PRO, una de las páginas más maravillosas para los creadores de contenido. Si no quieres invertir mucho en tener todo personalizado al 100% hecho de cero, OUNED es tu solución. Podrás tener overlays, alertas y un montón de herramientas para hacer streaming en segundos. Como listas de eventos del streaming, tu propio chatbot y música con la que no te saltará el copyright. Y si además utilizas el código PATCH tendrás un descuento en el plan PRO. Todos los que habéis usado mi código en OUNED me habéis dicho gracias. Y no se ha quejado nadie, nadie. Y cuidado porque seguro que no te acordabas de que también estamos haciendo un sorteo de un micrófono. El día domingo 5 de junio vamos a realizar el sorteo de este micrófono. Y seguramente hoy sea el último vídeo que verás promocionando este sorteo. Puedes participar, es internacional. En este vídeo hay un código para tener más posibilidades de ganar el sorteo. Más información en el enlace que tengo en Twitter o si no aquí en la descripción que te va a llevar a Twitter. Sígueme en Twitter y suscríbete. Os presento Lumia Stream. Vale, este es el programa con el que he enlazado las luces que tengo detrás con las alertas de YouTube. Pero es que no solo son con las alertas de YouTube, es que se puede enlazar con todo lo que quieras. Si nos vamos a conexiones veréis que yo te he puesto el canal de YouTube, el Streamlabs porque las alertas son de Streamlabs, el OBS porque me dio la gana, el Smart Life porque también puedo conectarlo con luces de Smart Life inteligentes, enchufes también se pueden conectar con esto. Y esto puede llevar a que, por ejemplo, tengas algo conectado a tu Smart Life que es un enchufe y que lo puedas apagar y encender como te dé la gana. ¿Qué tienes que conectar a un enchufe? Una tele. El ordenador. Tú imagínate que por un millón de puntos te apagan el ordenador de golpe. Pues te cagas en sus... También lo puedes conectar, pues yo tengo puesto las luces del gato y al Stream Deck. ¿Por qué al Stream Deck? Porque da muchísimo juego, hay muchísimas posibilidades. Si le doy a agregar conexión, tenemos aquí de todo. Twitch. ¿Por qué Twitch es lo que he puesto más en la miniatura? Porque Twitch, si yo lo enlazo con Twitch que no lo he enlazado para hacerlo con vosotros, podemos permitir... Bueno, sí, venga, todo. Top a ti. ¿Y ahora qué podemos hacer con Twitch enlazado? Yo me voy a Alerta, por ejemplo. Y de Twitch podemos enlazar cualquier cosa como sea. Un seguidor, los beats, un host, el tren del hype. Tú imagínate que por el tren del hype se pongan las luces a cambiar como si fuera un arcoiris o cualquier cosa. El tren del hype ha subido de nivel. Se ha terminado un goal. Una predicción. Una encuesta. Que, por ejemplo, la alerta de seguidor, yo quiero que la del seguidor de Twitch haga que mis luces se apaguen. Porque sí. Y le doy a prueba. ¡Pomba! Me apagan las luces. Y con esto podéis enlazar 20.000 cosas más. Yo en este caso solo tengo las luces del gato y podría tener ese foco también. Es verdad, podría tener ese foco. Pero es que esto no solo es para alertas. Esto también puedes decir que el chat con comandos cambie el color de tus luces. O te las apague, o te las ponga más lenta. Lo que quieras. Y espérate que todavía hay más. Que no solo son comandos. Que esto donde pone puntos de contración son puntos del canal. Tú puedes hacer que aquí un punto del canal que se llama red. Que lo puedo cambiar. Lo puedo poner, pongámoslo, Charmander. El color, pues que sí, sea rojo. Pero que podemos cambiar y que no sea un color. Que sea una escena, una reacción. Es decir, una reacción puede ser que sea un flash. Un flash rojo, por ejemplo. Y todo esto lo puede. O la policía. Mira, voy a poner la policía. Por puntos del canal, por 50. Para que lo probemos. Duración, 4 segundos. No, 6. ¿Quién lo puede usar? Pues mira, voy a dejar que lo pongan sus suscriptores. Por ejemplo. Solicitar. Venga. Actualizamos. Está vinculado. Ahora yo me voy a mi canal de Twitch. Actualizo. Abro los puntos del canal que tengo justo debajo. Me sube un poquito. Qué molesto. Cojo esto. Y ¡pum! Por 50 puntos del canal, Charmander. ¿Y qué pasa si le doy a Charmander? Y le doy a canjear. ¡Pum! Se ponen las luces de la policía por puntos del canal. Y yo ni siquiera lo tenía configurado para Twitch. Lo he hecho todo delante de vosotros. Que por cierto. Para conectar las luces. Ha sido tan sencillo como darle al gato Lightstrip. Y las luces. Como funcionan por wifi, bluetooth o algo así. Están constantemente emitiendo una señal. Y como ya te ha detectado la marca. Me las detectó que directamente en lista de luces apareció. Cliqué. Le di a próximo. Y ya estaba enlazado. No tenía más complicación. Se finí. Volvemos al programa. Esto es que es una infinidad de cosas. Son comandos. Puntos del canal. Alertas. Tiene un bot también para el chat. Pero claro. Aquí viene la parte que me diréis todos. ¿Pero es de pago? ¿Pero no sé qué? Sí y no. Tienes el plan. Que yo es el que tengo. Que es en teoría el gratuito. Que es este. Que tiene alertas. Tiene accesos rápidos. Puedes elegir el color y tal. Pero tiene un límite de puntos del canal. De comandos del chat y tal. Y luego estaría la versión de pago que tiene de todo. Aquí viene lo bueno y lo malo. No sé cuánto es lo... A ver. Vamos a ver cuánto es lo de pago. Mira. 50 euros anualmente. Puedes elegir toda la vida por 150. Puedes elegir 25 euros cada 6 meses. O 5 euros al mes. Pues mira. No es mucho. No me han pagado para hacer el programa. No me han pagado ni para enseñarlo. Ni nada. Esto lo he encontrado yo. Y de hecho voy a hacer un vídeo sobre ello. Y conexiones tiene. Con YouTube. Con Twitch. Con Facebook. Con Trovo. Con el chatbot de Twitch. Fíjate que este es de pago. Con Streamlabs. Stream Elements. OBS. Twitter. Voicemod. Que esto es muy interesante. Lo puedes conectar hasta con Alexa. Con plataformas de donaciones. Con Patreon. Que esto lo tengo que hacer yo. Porque hoy hemos abierto el Patreon. No hoy. Bueno. Hoy de hoy. Hoy de que lo estoy grabando. Pero ya tenemos el Patreon abierto. Que lo tenéis en la descripción también. Con todo tipo de luces. De Philips. De Nanolef. De Leaf X. De G-Lite. De estos no sé cómo se llaman. Color Light. Y sobre todo tiene Smart Life. Y muchas conexiones también con el gato. El gato Life Strip. Con Logitech. Con Razer. Con Corsight. Y como estáis viendo. La gran mayoría son gratuitas. Mira. Aquí ya tenemos un par de pagos. Pero ya no los conocen. Y fíjate. Smart Life Plugins. O sea. Está perfecto. Está perfecto. Si quieres darle un pequeño toque. Diferente. A tu canal. Con las luces. Este es tu programa. Es que lo es. Pues. Es un punto más allá. Para personalizar todavía más. Todo lo que está pasando. No es tan complicado como parece. Te lo recomiendo un montón. Y recuerda que tienes. En algún momento de este vídeo. Un código para el sorteo del micrófono. Y recuerda suscribirte. Para más vídeos así. Si quieres. Una segunda parte. Probando puntos del canal. Qué puntos del canal podríamos poner. Con qué luces. Y indagar un poquito más. En cómo funcionaría. En Twitch en concreto. Y llegar a plantear alguna estrategia. Para poder impresionar a la gente nueva. Pues. Dale un fuerte like. Comenta. Y sobre todo. Date mucha prisa. Porque este vídeo te lo he enseñado. Y a lo mejor llega a 300. 400 visitas. Pero eso ya son 300 personas. Que lo pueden utilizar en su streaming. Bueno. Si tienen luces compatibles. Claro. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y te dejo estos dos por aquí. Para que sigas aprendiendo más. Hace tiempo que no he hecho un tutorial de un programa. Y es que ha sido breve. Pero no me quiero esplanar mucho. Porque tampoco es tan complicado. Ya habéis visto la conexión que he tenido que hacer.